Sabes, mi vida es bastante perfecta, pero falta una cosa. Espera, ¿quién es? Oh, wow. ¿Quién es ese bombón? Enchanté. Hola, soy Barbie. Y yo soy Ken, el hombre de tus sueños. Wow, creo que estoy enamorada. Esto es para ti. ¡Qué romántico! ¡Eres un encanto! Wow, eres tan buena besando. ¿Ah, Ken? Parece que tenemos compañía. ¿Qué? ¿Voy a ser papá? Nunca he sido tan feliz. Te quiero, cariño. No te olvides de la barriga. ¿Ya se día? Oye, Ken, despierta. Estaba viendo el mejor sueño. Hicieron una película de mi vida. Sí, yo no he pegado un ojo. Alguien estuvo roncando toda la noche. Supongo que será mejor que me levante. ¡Ay, mi pelo! Parece un nido de pájaros. Oye, ¿estás viendo esto, verdad? Siempre serás hermoso para... No pasa nada, podemos arreglarlo. Ah, esto podría ser más difícil de lo que pensaba. Podríamos tener un problema mayor. Voy a fingir que eso no pasó. No me rendiré. Es hora de un cambio de imagen. No te muevas. ¡Oh, no tan rápido! Está bien, sé lo que hago. Es decir, mira mi pelo. Lo juro, si estropeas esto, estarás en un gran problema. Shh, necesito concentrarme. Eso hace cosquillas. ¿Ves? Sabía que te gustaría. Tengo que deshacerme de todo el pelo anudado. Siempre he querido probar esto. Pero no en mi propio pelo. ¿Ya casi terminas? Ya está, ahora necesito el lápiz 3D. Probemos algo nuevo. Este color está tan de moda ahora. Usaré el lápiz para hacer espirales apretadas. Siempre he querido tener el pelo rizado. Pues hoy es tu día de suerte. Añadiré más michones sobre tu cabeza. Sí, no quiero espacios calvos. Tengo una reputación que mantener. ¿Cómo me veo? Preciosa como siempre. Déjame echar un vistazo. ¡Guau, me encanta! Fui rubia durante años. Es hora de cambiar. ¡Es perfecto! Eres el mejor, Ken. Haría cualquier cosa por ti. Solo quiero hacerte feliz. ¿Cómo podré agradecértelo? Oh, ya sé. Podríamos tener peinados a juego. Oh, aléjate. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Déjame sacarte eso. Lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? Somos expertos en arte, cariño. No te alarmes. Escuchamos sobre el zapato. Me encanta la originalidad. Las pinceladas son únicas. He visto mejores, pero aún así está bien. Sé que estás impresionada. ¿Y tú? No estoy seguro. ¿Disculpa? Ok, me gusta. Así está mejor. Quiero que sea perfecto. Tengo una idea. Necesito un recipiente con agua y le agregaré esmalte de uñas. Usaré diferentes colores. Quiero que esto se vea increíble. Eso debería bastar. Ahora sumergiré el zapato. Lo moveré alrededor del agua. Quiero que recoja todos los colores. ¡Wow, mira eso! Mi muñeca tiene zapatos personalizados. ¡Wow! Una obra exquisita. Las casas de moda de Milán estarían celosas. Lo compraremos. ¿Eh? Mojó zapato en esmalte de uñas. Si el arte es tan fácil, quiero intentarlo. Solo necesito encontrar un zapato. Vamos, ¿dónde está? Voy a echar un vistazo en línea. No puedo permitirme ninguno de estos. Todo es tan caro. ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Tengo un alijo de emergencia escondido. Supongo que los ratones deben haberlo encontrado. ¡Oh! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Ahora qué voy a hacer? Tal vez haya algo de dinero aquí abajo. ¡Oh! ¿Una pistola de pegamento y marcadores? ¿Esto será útil? Es hora de ser creativa. Comenzaré deslizando un globo sobre los pies de mi muñeca. Esto evitará que se ensucien. Y parecen calcetines. Aplicaré pegamento al globo. Este va a ser mi molde. A continuación necesito un trozo de espuma. Dibujaré el contorno de un pie. Luego lo cortaré. Y ahora puedo colorearlo. Voy a hacer un efecto arcoiris. Usaré diferentes colores hasta arriba. Guau, esto se ve increíble. Aplicaré pegamento a un lado de la espuma. Luego le pegaré el molde de pegamento. Guau, botas hechas a mano. Pero no he terminado. Usaré corrector líquido para colorear el pegamento. Voy a hacer pequeños puntos blancos. ¡Esto es genial! ¡Y las hice yo sola! Espero que le gusten a mi muñeca. Probémoslas. ¡Te quedan perfecto! ¡Guau, son increíbles! ¡Te ves tan a la moda! Tienes un talento natural. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Dime que no estoy alucinando! ¡Hemos descubierto un genio! ¿A dónde van? Necesito ver esas botas. ¡Oh, hola! ¡Bravo! ¡Tu trabajo es maravilloso! ¡Gracias! Nunca he visto algo así. ¿Esto es para mí? Esperen, ¿quieren comprar las botas? ¡No están a la venta! ¡Son de mi muñeca! ¡Pero podemos hacerte famosa! Solo quiero que mi muñeca sea feliz. ¡Vámonos de aquí! ¡Mira qué lindo atuendo! ¡Complementa tu cabello! ¡Serás la muñeca más bonita! ¡Oh, mira eso! ¡Toma asiento! ¡No seas tímida! ¡Dios! ¡Me siento como una princesa de dibujos animados! ¡Ven cuando quieras! ¡Eso me da una gran idea! ¡Tomaré mi tarea de matemáticas! ¡Bueno, la carpeta de plástico! ¡Quito la prueba! ¡Seguramente saque una buena calificación! ¡A ser creativa! ¡La mariposa me inspiró! ¡Quiero capturar su belleza! ¡Dibujo un par de alas sobre el plástico! ¡Justo así! ¡Luego agrego los detalles! ¡Divido las alas en secciones! ¡Wow! ¡Esto luce genial! ¡Luego las corto! ¡Toma un esmalte de uñas! ¡Usar esmalte con brillo plateado! ¡Pinto las alas con él! ¡Pero no todas las secciones! ¡Hecho esto! ¡Tomaré algunas lentejuelas! ¡Las espolvoreo sobre el esmalte! ¡Usaré rosa y plateado! ¡Quito el exceso! ¡Hace un gran efecto! ¡Y pego las alas al traje de mi muñeca! ¡Wow! ¡Pareces un hada mágica! ¡Ojalá tuviera un vestido así! ¡Es hermoso! ¿Ah? No creo que yo pueda hacer algo así Igual no me gusta Demasiado rosa Pero esta ropa no sirve Parece que también seré diseñadora de modas Corto un círculo de esta tela negra Luego pego un cordón por los bordes Fue fácil A ver cómo queda Se ajusta como un guante Pero falta un cinturón Permíteme ¿Qué tal? ¿Te ves tan chic? Toda mujer y muñeca requiere de un vestido negro Ahora hay que peinarte Toma asiento ¿Qué tal unas trenzas? Son sencillas Tengo mucha práctica Toma una liga para mantenerlas Eso sí que es un buen look Es como si fuera mi reflejo Ah, buenas noches No puedo dormir con esto Vaya, qué torpe Me pregunto qué más hay abajo Oh, mira eso Olvidé estas cosas ¿Y esto? Barbie No te veía en años Calma Volvieron los abrazos Esto es bueno Barbie ¡Ah! Me siento tan fea Estoy soñando Eso espero Se sintió tan real Pero Barbie tenía razón Te arreglaré Tiempo de un cambio de imagen Tú lo mereces Atuendo primero Te gusta el rojo, ¿no? Mueve el lápiz de un lado a otro Este largo está bien Muy bonita ¿No te sientes mejor? Y no fuiste de compras Dulces sueños Ah, eso es bueno Duerme bien, amiga Otro vestido ¡Gracias! 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 A veces las cosas parecen aburridas. ¡Pero eso que te arreglo! ¡Con trucos de maquillaje! ¡Guau! ¿Me veo preciosa o qué? Yo diría que es una mejora. ¿Te ayudo? ¿Una fiesta? ¡Mira lo que conseguimos! ¡Es una fiesta de disfraces! ¡Vamos a prepararnos entonces! ¡Vamos! Una base sólida es la clave para una transformación. ¡Vamos! ¡Nada cambia! ¡Todavía no me veo diferente! ¡No veo un buen resultado! No iré a la fiesta luciendo así. ¡Si pudiera llevar estos colores! ¡Puedes convertir lápices de colores en maquillaje! ¡Sip! ¡Solo deja que se empapen! ¡Es agradable y suave! ¡Que comience la coloración! ¡El color es tan suave ahora! ¡El siguiente es el rosa! ¡Añade tantos colores como quieras! ¡Uno tras otro! ¡Ya casi! ¡Hago todo el arcoiris aquí! ¿Y por qué no un ala al final? ¡Que ambos ojos coincidan! ¿Qué te parece? ¡Buen truco, ¿verdad? ¡Ahora queda el atuendo! ¡Lo sé! ¡Arcoiristástico, bebé! ¡Ok, es tiempo para prepararme! ¡Seguro tengo algo! ¡Ah! ¡Esto no va a funcionar! ¡No! ¡Peor aún! ¿Por qué tengo esto? ¡Hey! ¡Ay, no! ¡Cómo! ¡No te asustes! ¡Tiene que haber algo aquí que sirva! ¿Mis mallas? ¿Cómo? Debo pensar fuera de la caja aquí. ¿Bien? ¡Sólo un paso más importante! Una red te da un efecto de escala. Azul en tus mejillas. Y púrpura en tus labios. ¡Quita las mallas y disfruta el resultado! ¡Eso sí que es mejor! ¿Lista para festejar? ¡Vamos! ¡Eso es! ¿Este lugar es increíble o qué? Ok, amo el maquillaje. ¿Verdad? ¡Todos nos miran! ¡Incluso al DJ! ¡Es muy lindo! ¡Deberíamos vestirnos así siempre! ¡Casi terminamos! ¡Listo! ¿Quién quiere una peluquería? ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¡Horra! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mis uñas! ¡Pero debo contestar! ¡No sé qué hacer aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó ahí? ¡Sólo quiero mi teléfono! ¡Uh! ¡Me vendría genial un tentempié! ¡Pero no! ¡Debo concentrarme! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡No puedo creerlo! ¡Pero tuvo un precio! ¡Todo mi trabajo duro se fue por el desagüe! ¡Qué atroz! ¡Ok! ¡No te asustes! ¡Son solo clavos! ¡Hey! ¿Y mi vaso de agua? ¿De nuevo de acuerdo? ¡Bien! Esta vez será diferente. En vez de aire, usa agua helada para fijar tu esmalte. Mantén las uñas empapadas. Después de unos minutos, el esmalte está fijado. ¡Les tiré a todos de mi truco! ¡No vas a creer esto! ¡Ah! ¡Bonito y limpio! ¡Ahora sigue el hilo dental! ¡Le hago caso a mi dentista! ¡Hey! Tengo prisa, ¿ok? ¡Guau! ¡Su maquillaje es bonito! ¡Y mira ese labial rojo! Esto no va bien. ¡Se ve desordenado! ¿Qué hago ahora? ¡Buena pregunta! ¿Con qué hilo dental, eh? ¡Tomo un consejo de ti! Este hilo puede ayudar a aplicar mi lápiz labial. Primero, frótalo sobre el labial. Luego, presiona por el borde de los labios. Tomaré algunos intentos. ¡Guau! Haz una X arriba y sigue perfilando. Queda una cosa por hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo queda más suave! Repasa los labios para que el color sea oscuro por todas partes. ¡Mucho mejor, ¿no crees? ¡Eres lo máximo, hermana! ¡Ahora al cine! ¡Esto es mágico! ¡Fuera, Picasso! ¡La artista Gina llegó! ¡Este juego es más difícil de lo que pensaba! ¡No puedo leer ahora! ¡Esto es bueno! ¡Guau! ¡No más mensajes! ¡Fuera! ¡David está aquí! ¡Me distraje con mi juego! ¡Debo prepararme! ¡Qué raro! ¡Un pequeño retoque debería servir! ¡Y algo de rosa! ¡Es un grano! ¡Y es jugoso también! ¡Fuera cosa asquerosa! ¡Ja, ja! ¡Asco! ¡No puedo ir a una cita ahora! ¡Los granos no me afectan! ¡Soy tan fea! ¡Hey! ¡La pintura de Gina! ¡Mira los colores que hace! ¡Son increíbles, eh! ¡Buena idea, hermana! ¡Voy a pintar mi obra maestra! ¡Algo de maquillaje mezclado con sombra de ojos verde! ¡Lo mezclo en la paleta! ¡Sólo requiero algo de maquillaje! ¡A mezclar las cosas! ¡Usa el pincel para mezclar los colores! ¡Aplica algo en la mancha! ¡El verde evitará lo enrojecido! ¡Gracias! ¡Guau! ¡El arte es muy genial! ¡Ha funcionado! ¡Mejor llamo a David! ¡Hola! ¡Esto del realismo es muy radical! ¡Guau! ¡Esta fiesta es genial! ¡Podría bailar toda la noche! ¡Segura que deberías! ¡Bailemos aquí! ¡Hey! ¿De dónde son? ¿Qué hay con tu pelo? ¡Nadie habla con esta simple Jane! ¡Pero se puede arreglar! ¡Con algo de brillo, claro! ¡Pon algo de fijador en un plato! ¡Puedes ser liberal con él! ¡Y ahora la parte divertida! ¡Echa la brillantina que quieras! ¡Puedes combinar colores! Luego, píntalos en tu cabello ¡Que no te asusta experimentar! ¡Tiene un aspecto increíble! ¡Cuántos más colores, mejor! ¡Sigue en las trenzas! ¡Mira esto! ¡Tu pelo es increíble! ¡Mírala! ¿Quieres bailar conmigo? ¡Hablando de un cambio de ritmo! ¡Cómo amo el brillo! ¡Dios mío! ¡Hay tantos juguetes! ¡Oye, eso es mío! ¡Manos fuera! ¡Yo lo vi primero! ¿Eso es todo? ¡Escuché que había juguetes! ¡Oh! ¡Una muñeca! ¡Es mía! ¡Pero la quiero! ¡Ja! ¡Demasiado lenta! ¿De verdad quieres hacer esto? ¡Oye! ¿Qué es eso de ahí? ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Oh! ¡Eres mala! ¡Este es el peor día de todos! ¡Espera! ¿Eso es una muñeca? ¿Qué haces aquí? ¡Debes estar muy asustada y sola! ¡Está bien! ¡Yo cuidaré de ti! ¿Esa es su muñeca? ¡Ja! ¡Eso es tan trágico! ¡Ah! ¡Te has ganado una enemiga de por vida! ¿Se supone que debo tener miedo? ¿En serio? ¡Son la pareja perfecta! ¡Se acabó! ¡Ya tuve suficiente! ¿Qué? ¿Me acabas de tirar caca? ¡Oh no! ¡Mi muñeca! ¡Oh! ¡Ya no eres tan glamorosa como antes! ¡No te lo tomes a mal! ¡Pero eres un desastre! ¡Quiero decir, apestas! ¿Quién se ríe ahora? ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Me alegro de que hayan podido acompañarme! ¿Esa muñeca nos está hablando? ¿Estás sentada junto a un erizo azul, pero te escandaliza que una muñeca pueda hablar? ¡Denme un segundo! ¡Esta es la parte divertida! ¡Cómo lo hace! ¡Así me gusta más! ¡Me alegro mucho de verlas! ¡Wow! ¡Es muy bonita! ¡Eres demasiado amable! ¡Vamos a hacer un cambio de imagen de sus muñecas, claro! ¿Oíste eso? ¡Es justo lo que necesitas! ¿Cuándo empezamos? Tienen una hora para transformar a sus muñecas de vagabundas a guapas. ¡Oh, esto se ve lindo! Podría usar eso. Los sombreros están de moda esta temporada. ¿Qué debemos hacer primero? Creo que tu muñeca necesita un tratamiento facial. ¡Mira todos esos granos! ¡Son enormes! ¡No puedo creer que lo haya tocado! ¡No la escuches! ¡Sigue siendo hermosa! ¿La viste? ¡Tiene cara de pizza! ¡Es muy gracioso! Arreglaré esto, lo prometo. Espera, tengo una gran idea. Ponte cómoda. Lo siento, no puedo resistirme. ¡Oh, eso se sintió bien! Una vez que revientas uno, no puedes parar. ¡Wow! ¡Eso fue abundante! Tienes buena puntería. ¡Justo en la boca! ¡Es un grano rebelde! Ahora vamos a quitar esa mugre. Realmente necesitas usar un limpiador. Haría una gran diferencia. Pero no voy a mentir. Podría hacer esto todo el día. Creo que son todos. Ahora voy a hacerte una mascarilla facial curativa. Voy a echar este pegamento en un bol. Luego añadiré purpurina. Se ve bien y actuará como un exfoliante. Me aseguraré de que esté bien mezclado. Ok, eso se ve bien. Usaré un pincel para aplicarla. Tu piel estará resplandeciente. Es como hacer una obra de arte. Serás mi obra maestra, mi mayor creación. Ahora empieza la magia. No tardará mucho. Usaré estas pinzas para quitarla. Estoy tan nerviosa. No puedo esperar a ver cómo quedaste. Ya no necesitamos esto. Aún queda mucho por hacer. Este marcador será muy útil. El labial no sirve de nada. Este negro se ve mucho mejor. ¿Y qué tal un poco sobre tu nariz? ¿Y ahora qué? Ah, ya sé. Frotaré este hisopo de algodón en mi labial. Me aseguraré de que esté bien recubierto. Perfecto. Lo aplicaré en tus mejillas. Y ahora al otro lado. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! No me lo puedo creer. ¿Por qué estamos jugando? Tenemos mucho para hacer. Mira ese vestido. Qué asco. Tiene que irse. ¿Hace frío aquí? Está bien. Sé lo que hago. Tendré que ponerte esta espuma de afeitar. Luego tomaré mi rastrillo. Tienes suerte de que tenga una mano firme. Tus piernas estarán suaves como la seda. ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez que te depilaste? No importa. Todos tenemos días de pelo malos. Ahora es el momento de remojarse en la bañera. Vas a estar muy relajada después de esto. ¿Cómo está la temperatura del agua? Es lo suficientemente caliente para ti. Esto puede requerir mucho fregado. ¡Aaah! ¿Qué? No es tan malo. Ok, está bien. Probaré otra cosa. ¿Qué tal esto? Necesitaré mucho jabón. ¡Wow! Mira cómo va. Quédate quieta. No quiero accidentes. Se siente bien. Me encantaría una sesión de mimos así. Puede que quieras contener la respiración para esta parte. Apuesto que hace cosquillas. Quiero sacar toda la suciedad. ¿Te ves bien, ah? ¿Dijiste algo? ¡Wow! ¿De dónde sacaste esa mini bañera? Tu muñeca es muy afortunada. ¿Estás viendo esto? ¡Ah, sí! Yo también tengo hambre. Siempre vengo preparada. Tengo una cesta de aperitivos sabrosos. ¿Huelo comida? Dulce y deliciosa comida. Me encantan las papitas. Quiero más. Dame todo ese placer crujiente. Mira eso. Tiene migas en el pelo. ¿Un Pikachu? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Lo siento mucho. No sale. Está muy atascado ahí. ¿Qué voy a hacer? Debe haber algo que puedo usar. Espera un segundo. ¿Debería? ¡Gin! Tomaré eso. Ella nunca lo sabrá. Ahora vamos a deshacernos de ese pelo. Nunca fui fan de tu pelo. Es bueno probar algo nuevo. Ya sabes, experimentar de vez en cuando. Tal vez te convenga ser calva. No, me equivoqué. ¿Qué podemos hacer? Espera. Este delicioso dulce me está distrayendo. Me recuerda a algo. Ya lo tengo. Volverás a tener el pelo largo y bonito. Y todo lo que necesito es mi tazón de cuerdas dulces. Te sumergiré en el cuenco. No queremos perdernos ningún lugar. Veamos cómo te ves. ¡Guau! Estás hermosa. Ese color te queda realmente bien. Pero quizás sea demasiado largo. Creo que tenemos que cortarte el pelo. Pero no voy a usar tijeras. Esto realmente acelerará las cosas. Supongo que se podría decir que tu pelo está que arde. Un poco más. ¿Está haciendo calor aquí? Con eso debería bastar. ¿Qué diferencia? Algo huele bien. Esa comida se ve bien. Y tentadora. Solo hay una cosa para hacer. Oye, Pikachu. Vieja amiga, ¿cómo estás? ¿Puedo tomar alguno de tus aperitivos? De acuerdo. Adelante. Oh, refresco. Y es de mi color favorito. Las burbujas me hacen cosquillas en la lengua. Sabe muy bien. Todo este trabajo me ha dado mucha sed. Ah, esto es muy refrescante. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Tu pelo. Es, es, es azul. Y se ve maravilloso. Casi tenemos el mismo corte de pelo. Deberíamos darle más estilo. No te muevas. Esto terminará pronto. Oh, sí. Esta es la verdadera tú. Oye, ¿te importa? Ya casi hemos terminado. Guau, eres una belleza. Ahora parecemos gemelas. Hasta Pikachu intenta parecerse a nosotras. No digas nada. Ah, ah, achú. Mis alergias. Achú. Todo esto es tu culpa. Ups, ups. Cómo sea, tengo cosas más importantes que hacer. Como ponerle estas lindas orejitas a mi muñeca. Es adorable. Te queda muy bien ese look. Ah, ¿podrías no hacer tanto ruido? ¿Cómo te atreves? Solo estoy bromeando. Relájate. Tu ropa se ve desgastada y este color hará que tus ojos destaquen. Supongo que me convertiré en diseñadora de moda. Empezaré doblando la tela. Voy a cortar a través de esta línea. Quiero mantenerlo lo más prolijo posible. Puedo dejar los restos a un lado. Ahora abriré la tela. Haré otro corte en el centro. Pero voy a parar justo antes del pliegue. A continuación colocaré mi muñeca sobre la tela. Solo necesito tomar algunas medidas. Tiene que ser preciso. Ya puedes relajarte. Volveré a doblar la tela. Y haré un pequeño corte junto al pliegue. Estas serán las mangas. Vamos a probárnoslo. Te verás tan glamorosa. Lo sujetaré por delante. Y ya está. Tienes un vestido nuevo. ¡Uh! ¡Es perfecto! No está mal. Pero también he hecho un traje para mi muñeca. Es azul, naturalmente. Incluso hice unos tenis. Realmente rematan el conjunto. ¿Te recuerda a alguien? Soy yo. Estoy hablando de mí. ¡Wow! Me había olvidado por completo de los accesorios. Tendré que hacer algo al respecto. Ya sé. Necesitarás un par de orejas. Y una cola. No preguntes de dónde la he sacado. Oh, ahora vuelvo. ¡Uh! Déjame ver. Vamos, muéstrame. ¡Tarán! Es una mini yo. Y echa un vistazo a esos tacones. ¿Has visto alguna vez algo parecido? Estoy muy contenta. He hecho un gran trabajo. Realmente lo hiciste. Casi lo olvido. Tengo que añadir una cosa más. Tengo este slime súper pegajoso. Es muy elástico. Y es justo lo que necesito. Presionaré la mano de mi muñeca contra el slime. Tengo que cubrirlas bien. Dejará una fina capa en sus manos. Ahora necesito calentarlo. Esto debería endurecer el slime. Son guantes a medida. Es un ajuste perfecto. Creo que eso es todo. ¿Cómo se ve? Creo que es la hora de jugar. Ya son mejores, amigas. Tienen mucho en lo que ponerse al día. Amiga, me encanta tu look. ¿Viene en amarillo? Te presentaré a mi diseñador. Eres la mejor. Deberíamos comer juntas. Todos estos bolsos son una monada. No puedo decidir cuál elegir. Oh, hola. Son tan groseras. Conozco un gran lugar en el centro. Oigan, por aquí. Oh, hola. Necesito su ayuda. Elijo el bolso azul o el amarillo. Es tan difícil. Me gustan los dos. ¿Qué les parece, chicas? Definitivamente necesitamos bolsos. No puedo creer que nos olvidáramos de ellos. Tengo la mejor idea. Necesitaré mi cepillo de dientes. De todas formas, nunca lo uso. El estuche de plástico es exactamente lo que busco. Lo sumergiré en purpurina. Ahora tengo que cubrirlo todo. Le daré vueltas hasta cubrirlo por completo. Creo que ya está. ¡Guau! Mira ese brillo. Es todo lo que una muñeca podría desear. ¿Te gusta? ¡Guau! No te preocupes. Te conseguiré un bolso. Espera ahí. Oye, más despacio. Tómatelo con calma. Uf, ya terminé. Guau, es muy bonito. Combina con tu atuendo. Todo es cuestión de coordinación. Genial, ¿no? Me encanta. Estas chicas están listas para salir a la ciudad. Me usaré los dos. Bueno, se acabó el tiempo. Déjeme ver sus muñecas. Creo que te impresionarán. Guau, se ven fantásticas. Me encanta ese pelo. Y es útil si te da hambre. ¡Oh, por Dios! Esos zapatos. Y Sonic. ¿Qué puedo decir? Me vuelas la cabeza. Y ese peinado Bob. Amiga, sí que sabes de estilo. Y quiero ese bolso. Los tenis son adorables. Me encanta el contraste de colores. Todo tiene un factor sorpresa. Pero no sé qué muñeca es mejor. Elígeme a mí. ¿Sabes qué es mi muñeca? Chicos, voy a necesitar su ayuda. ¿Quién tiene la mejor muñeca? Escribe en los comentarios. Sé que es difícil.